Sí, aquí estoy. A ti sí que te encontramos, ¿no? Oye, una pregunta, porque ya... A mí me encuentran trabajando, Carlos. Escuchando aquí a Irene Montero, a la ID8M, tú has reivindicado unas cuantas cosas. Yo llevo ya viéndote unos cuantos años reivindicar. Oye, y no te he visto nunca reivindicar. Oye, en la calle hemos coincidido varias veces, pero esto de o es en la calle o es en ningún sitio, oye, a ti te lo he visto reivindicar en partidos políticos, te lo he visto reivindicar trabajando, te lo he visto reivindicar escribiendo, te lo he visto reivindicar con libros, te he visto reivindicar unas cuantas cosas sin tener que desafiar, dice, yo lo voy a cumplir, le ha faltado decir, por imperativo legal. Oiga, que es su gobierno, de verdad. Bueno, es que Podemos está en lo de siempre, en lo mismo del año pasado, cuando tuvieron que elegir entre salud o montar su performance, eligen la performance. Esta gente no acaba de entender que vivimos en una pandemia que nadie se está metiendo con el derecho a manifestación, que evidentemente defendemos todos los demócratas, por cierto, defendemos manifestaciones pacíficas, no como las que ha estado alentando Podemos en Cataluña recientemente, y que estamos viviendo en un momento muy especial donde lo que está en riesgo es la salud de las personas. Yo creo que se puede reivindicar el 8M tranquilamente desde casa, trabajando, y sobre todo guardando las medidas de seguridad. Y si se estima, y la justicia además ha dicho que es así, que no puede haber este tipo de manifestaciones porque ponen en riesgo la salud pública, pues yo creo que Irene Montero debería, por lo menos yo ya no sé si trabajar, pero leer un poco para ser un poquito más seria a la hora de hacer manifestaciones públicas. Almudena, te voy a hacer dos preguntas. La primera es más actual, la segunda te voy a pedir que te explayes y te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que tú consideras, tú eres mujer, y qué es lo que consideras tú que tiene que ser peleado por lo que hay que pelear en estos momentos desde el punto de vista de una mujer, y si coincide con lo que está diciendo esta gente que todas las mujeres tenéis que pensar como si fueseis robots. Pero la primera, déjame que te pregunte una cosa que es que me tiene maravillado estos días. Cuando vemos a las feministas que quieren organizar una manifestación multitudinaria sin coches, porque hay que recordar que ha habido grupos políticos, Vox en concreto, que montó una manifestación con coches de forma que no contagiabas, no la han querido hacer virtual, no, 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 ellos la quieren presencial. Si es de 500 personas, mejor. Si se descuida a alguien y puede ser de 1.000 o 1.500 o 200.000, pues todavía mejor, ala, venga, vamos a pasarnos los virus. Bueno, pero es que resulta que cuando ellos critican y dicen nos han prohibido, están diciendo nos han prohibido en la Comunidad de Madrid, lo cual es una medioverdad barra una enorme mentira, porque quien lo ha prohibido es Franco. Entonces yo veo un lenguaje que es que es una cosa maravillosa, es que no dicen una verdad ni intentándolo. Dicen, nos lo han prohibido en la Comunidad de Madrid y acto seguido dicen porque Isabel Díaz Ayuso tiene abiertos todos los bares. Oiga, a ver si nos centramos, que quien se lo ha cerrado es uno de esos con los cuales ustedes hacen alianzas de gobierno. José Manuel Franco, delegado de gobierno, lo ha prohibido en Madrid porque quieren quitarse ellos un factor de posible asunción de culpa para luego poder cargar, en caso de que haya subida de la curva, poder cargar contra Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que hay que recordar que José Manuel Franco tuvo un gran problema con haber autorizado el infectódromo del año pasado, que fue el 8M a donde acudieron las socialistas y las de Podemos teniendo pleno conocimiento ya de que el virus estaba en marcha como demostraban los guantes de látex que llevaban las ministras para no contagiarse. A ver, si es que lo de Podemos es lo de siempre. Para empezar, efectivamente aquí la Comunidad de Madrid no ha prohibido nada porque no es la competente para autorizar o denegar manifestaciones. Es la delegación de gobierno, pero es que además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se ha pronunciado dando la razón al delegado del gobierno. Pero claro, es que esta gente de verdad lo que quiere estar es en sus performances y te voy a decir por qué, porque en el año 2019 en ese catecismo de la extrema izquierda que es la revista New Left Review publicaron un supuesto manifiesto feminista donde ponían como ejemplo de un movimiento anticapitalista, indigenista y feminista precisamente el 8 de marzo que se celebró en Madrid y ellos no quieren perder ese tren, ese tren de ponerse a la cabeza de la extrema izquierda mundial y por tanto la salud de los madrileños les importa bien poco. Por cierto, yo no sabía que en Madrid se autorizase a 500 personas a estar sentadas en Madrid. Eso también se lo inventó Franco, sí, sí. Eso, claro. O sea, es que siempre están igual. Pues te pido, almudena, te pido que tú como mujer nos digas en estos momentos si de veras hay que montar esto, si de veras un 8M como los que estamos viendo, en estos en los que se mezcla, yo el otro día tuve una discusión con una de las organizadoras en una televisión y digo, pero ¿por qué no lo hacéis en coche? Me dice, no, porque el coche contamina. Pero, pero, de verdad, pero, o sea, pero ¿qué tenemos aquí dentro? Si es que tenemos algo. Bueno, Carlos, tenemos una cosa que ellas llaman feminismo del 99%, que es una entente, va a venir ahora, vas a ir a hablar mucho de él, una entente entre este feminismo radical que no es feminismo, entre el ecologismo radical, el indigenismo y sobre todo lo de siempre, el anticapitalismo. Pero mira, yo el año pasado ya publiqué en La Razón un artículo de ¿por qué no voy el 8M? Y yo no te quiero hablar como mujer, yo te quiero hablar como persona. Yo no divido el mundo entre hombres y mujeres. Pues tal vez de razón. No soy colectivista. Yo lo que quiero es que las personas, que los españoles, sean hombre o mujer, tengan la religión que tengan, crean en lo que crean, puedan liderar sus vidas como quieran y que no haya ingenieros sociales que les digan cómo tienen que vivir, que legislen sobre las costumbres privadas y que nos intenten imponer un pensamiento único que en el fondo es postmarxismo, es el viejo totalitarismo del siglo XX con ropajes nuevos. Así que yo, de verdad, Carlos, es que yo nunca entro en eso, yo te hablo como persona. Pues nada, no puedo estar más de acuerdo. Así que encantado. Almudena, mañana como que no te vemos, ¿no? Por ahí. No, a mí nunca me vais a ver en estas manifestaciones de Algarada Sociocomunistas. Almudena, un beso muy fuerte. Otro para vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.